Bienvenidos al MOOC de Estructuras Sismorresistentes, mi nombre es Manuel de Lacar. En esta lección vamos a estudiar los sistemas de deslación sísmica de base. Vamos en un primer momento a describir en qué consisten y ver qué objetivos se buscan cuando aplicamos este tipo de estructuras. Después veremos qué tipos de sistemas de deslación hay en el mercado. Y por último estudiaremos los métodos de análisis que existen para diseñar y comprobar este tipo de estructuras. Un sistema de deslación es una interfaz elástica o deslizante que se interpone entre una estructura y su cimentación. De esta manera conseguimos desacoplar esta estructura y la cimentación y por tanto las acciones sísmicas que se transmiten por vibraciones a través del terreno no se aplicarán directamente a la superestructura sino que se aplicarán principalmente al sistema de deslación. Un edificio aislado tiene principalmente tres partes. Una superestructura o estructura por encima del sistema de deslación, una subestructura o estructura por debajo del sistema de deslación que une rígidamente los diferentes aisladores para hacerlos trabajar conjuntamente y además recibe y fija la superestructura. El fundamento teórico de este tipo de estructuras se puede simplificar y asemejar a un sistema de uno o dos grados de libertad. Como vemos el fundamento principal de estas estructuras es, viendo la fórmula del periodo de un sistema de uno o dos grados de libertad, el periodo dependerá principalmente de la masa de la superestructura y de la rigidez de nuestro sistema de deslación. Entonces, el objetivo principal de este sistema es dotar al sistema de deslación de una rigidez tal que sea claramente inferior a la rigidez de nuestra estructura no aislada para aumentar claramente el periodo y distinguir el periodo de respuesta de nuestra estructura empotrada y de nuestra estructura aislada. De esta manera, trasladamos la respuesta de nuestro edificio de la zona de altas aceleraciones de la meseta del espectro a zonas de baja aceleración, reduciendo los esfuerzos sísmicos que debe soportar nuestra estructura. Además, este cambio, no solo del periodo, sino de rigidez entre la estructura empotrada y la estructura aislada, hará que sus comportamientos se desacoplen y, por lo tanto, los principales deformaciones y esfuerzos se concentrarán en la base de aislación. Además, este tipo de sistemas, los sistemas de aislación, tienen la característica de poseer niveles de amortiguamiento superiores a los de una estructura convencional empotrada en base. Esto también dará un amortiguamiento extra que reducirá a mayores la acción sismo. Los objetivos que buscan este tipo de estructura son, como ya hemos visto, por un lado, reducir la fuerza sísmica a través de ampliar el periodo propio de respuesta de nuestra estructura. Por otro lado, concentrar el desplazamiento, es decir, la difusión de energía en el sistema de aislación a través de un cambio de rigidez claro entre estructura y sistema de aislación y, por tanto, concentrar las deformaciones de la estructura en esta base de aislación. Estos dos objetivos derivan en un tercer objetivo, que es el de reducir al mínimo las distorsiones que sufre nuestra superestructura y, finalmente, como conclusión de estos tres primeros objetivos, se logra el objetivo fundamental que se está buscando, que es reducir y minimizar el riesgo de daño en la estructura y en los sistemas no estructurales al mínimo, pudiendo lograr niveles de vulnerabilidad mínimo en nuestra edificación. Visto el funcionamiento y concepto principal del sistema de aislación y qué objetivo se busca, vamos a ver ahora qué tipos de sistemas de aislación hay. Principalmente, los sistemas de aislación dependen del aislador que usemos, que hay dos tipos fundamentales, los elastoméricos y los deslizantes. Los aisladores elastoméricos consisten en una serie de láminas de goma y de acero superpuestas, en las cuales, por un lado, las láminas de acero dotarán al aislador de una rigidez vertical suficiente para que tenga un comportamiento ante acciones gravitatorias bueno y, por otro lado, las láminas de goma aportarán la rigidez horizontal ante acciones horizontales que estamos buscando para que el comportamiento del sistema de aislación sea adecuado. Vemos en la imagen los diagramas de estrésis de estos aisladores y hay principalmente tres tipos. Los aisladores elastoméricos de bajo amortiguamiento, que pueden tener o no núcleo de plomo y los de alto amortiguamiento, que son iguales que los de bajo, pero con unas gomas o unos cauchos que aportan mayor amortiguamiento. Otro tipo de aisladores sísmicos son los deslizantes, que hay dos tipos, los aisladores planos y los pendulares. Los aisladores planos son aisladores que no aportan rigidez al sistema y, por lo tanto, dejan moverse libremente a la estructura. Estos aisladores se colocan en puntos determinados de nuestra estructura que queremos que se muevan libremente y, por tanto, no pueden constituir en sí mismos un sistema de aislación. Y, por otro lado, están los aisladores pendulares, los cuales sí que aportan rigidez y disipación de energía que basan su funcionamiento en una superficie curva deslizante a través de la cual se desliza un punto de apoyo, que tiene unas determinadas propiedades de fricción. Vistos los tipos de aisladores, vamos a ver ahora cómo analizar este tipo de estructura. Habrá tres métodos principales. El método lineal estático, que puede ser un método simplificado con el cual vamos a definir y diseñar en un primer momento la estructura y otros dos métodos más complejos, el lineal dinámico y no lineal dinámico, que nos servirán para diseñar definitivamente y comprobar que la estructura es adecuada. Además, veremos una serie de condicionantes generales que tienen este tipo de estructuras. El método lineal estático se basa en un estudio de la respuesta de la estructura a partir de las propiedades efectivas del sistema de aislación, de los aisladores, la rigidez efectiva y el amortiguamiento efectivo. Este sistema, como hemos visto, las normativas no nos permiten hacer el diseño definitivo del sistema de aislación, pero sí que nos exigen hacer una serie de comprobaciones de cortante basal y, por otro lado, una serie de desplazamientos que debemos de comprobar con este método. Bueno, un método lineal estático que también se podría definir como análisis de fuerza lateral equivalente, común en todas las normas sísmicas. Estos desplazamientos que he dicho que tenemos que comprobar serían un desplazamiento de diseño debido al espectro de diseño que se mide en el centro geométrico de la base de aislación. Un desplazamiento máximo debido al sismo máximo de diseño, también medido en el centro geométrico de la base de aislación. Y un desplazamiento total máximo debido al sismo máximo creíble. Y, además, considerando las posibles torsiones y distribuciones de masa que se produzcan en la base de la superestructura y midiendo el desplazamiento máximo de cualquier punto de la base de aislación. Este análisis, en general, los análisis de estos sistemas serán diferentes según usemos aisladores elastoméricos o aisladores deslizantes. En el caso de aisladores elastoméricos, la rigidez efectiva del aislador va a depender principalmente de las condiciones del material con el que están fabricados y de su geometría. Es decir, del módulo dinámico de cortante del aislador, del área de sección del aislador y del espesor total de las láminas de goma que conforman el aislador. Para hacer un primer diseño o análisis de punto de partida, lo que deberíamos de hacer es fijar o determinar el periodo objetivo que queremos que tenga nuestra estructura aislada, que sea suficientemente alto para alejarlo del periodo de nuestra estructura empotrada y así reducir la acción sísmica y de esta manera, a partir de la fórmula de un grado de libertad simplificada, podemos obtener la rigidez que necesitamos que tenga nuestro sistema de aislación. Esa rigidez dividida entre el número de aisladores que vamos a colocar nos dará la rigidez que tiene que tener cada uno de nuestros aisladores. Vemos también las fórmulas de rigidez efectiva y de amortiguamiento efectivo de un aislador elastomérico. En el caso de aisladores pendulares, el análisis sería similar al de los aisladores elastoméricos, pero un poquito más complejo por una serie de singularidades que tienen este tipo de aisladores. Por un lado, que su periodo, al ser similar o asemejarse al de un péndulo simple, no depende de la masa de la superestructura, como vemos en la imagen. Y por otro lado, que la rigidez del aislador no solo depende de las condiciones materiales y geométricas del aislador, como son su radio de curvatura, como es principalmente su radio de curvatura y su coeficiente de fricción, sino que además dependen del axil de compresión al que está sometido y del desplazamiento máximo al que se va a haber sometido. Por lo tanto, ese primer tanteo para determinar la rigidez de los aisladores o del sistema de aislación será similar al de aisladores elastoméricos, pero habrá que hacer un proceso iterativo hasta llegar lo más cerca posible del objetivo que estamos buscando. Cuando hacemos un análisis de este tipo de estructuras, además hay que considerar una serie de singularidades que tienen. Vamos a ver las tres principales. La primera sería los posibles efectos de detorsión que se produjeran en la base de aislación. Estos efectos de detorsión se producen principalmente por las posibles excentricidades que existan entre el centro geométrico de masas de la superestructura y el centro geométrico de rigideces del sistema de aislación. Por lo tanto, cuando diseñamos un sistema de aislación, normalmente lo que vamos a hacer es hacer una distribución en planta de diferentes aisladores con diferentes rigideces, buscando que el centro geométrico de rigideces del sistema de aislación coincida con el centro de rigideces o del centro geométrico de masas de la superestructura y así evitar en lo posible estos efectos de torsión. Otro de estos efectos es la posible aparición de tracciones en los aisladores. Estas tracciones serían inadmisibles con aisladores elastométricos y en el caso de aisladores pendulares, no solo la tracción sino también unas bajadas bruscas de su axil producen un cambio radical en su comportamiento, ya que su rigidez efectiva o su rigidez depende del axil al que están sometidos. Por lo tanto, esto también, la distribución de aisladores, tanto la distribución de aisladores en el sistema de aislación como la configuración estructural de la superestructura, se ha de estudiar adecuadamente para intentar evitar estos efectos o para evitarlos. Por último, otro efecto que se produce por la singularidad de estos sistemas es el efecto P delta que se produce en la base de aislación debido a los grandes desplazamientos que se asumen o que se permiten en este nivel. Estos efectos generarán momentos que se aplicarán en la super o en la superestructura según en función de la configuración del sistema de aislación, momentos que se deberán de considerar en el campo. Para terminar, vamos a ver los otros métodos de análisis que sí que nos permitirán diseñar de forma definitiva, en función de lo que nos exijan las normativas, nuestro sistema de aislación. Por un lado será el método lineal dinámico, método o método modal espectral que se basa en analizar la estructura para el espectro de diseño máximo creíble que tenemos en cada caso, modelando los aisladores en función de su rigidez efectiva. Como hemos visto que estos sistemas de aislación tienen mayor amortiguación que una estructura convencional, el espectro con el que se calcula la estructura aislada, se suele generar un salto en sus periodos altos que solo afectan a los modos que movilizan la estructura aislada para considerar este cambio de amortiguamiento. Por último, vemos el método no lineal dinámico o análisis tiempo-historia. Este análisis consiste en analizar la estructura sometiéndola a una serie o familia de acelerogramas que simulan diferentes sismos y modelando los aisladores con sus propiedades no lineales a través de su diagrama de histéresis. Este método no se suele utilizar para el diseño de los sistemas de aislación, pero sí que es muy común utilizarlo para comprobar una serie de parámetros singulares que de otra manera es difícil de definir fielmente. Como son el desplazamiento final que tengan los aisladores, los posibles efectos de tracción o de torsión a los que se vean sometidos los aisladores o, por ejemplo, los cortantes por planta o aceleraciones de cada planta de nuestra superestructura. Esto ha sido todo. Espero que les haya parecido interesante. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!